Rosa, contanos qué tipo de actividades realizan desde Cáritas. Bueno, desde Cáritas, de la diócesis de Gregoria de la Ferreri, lo que hacemos es brindar todos los días la ducha para la gente en situación de calle. Eso es de lunes a viernes, se está manejando entre las 9 y las 12 del mediodía, y dos veces al mes tenemos la noche de la caridad, dentro de muchas actividades más que realizamos, esto es algo diario. Hay mucha, digamos, la pobreza, se ven las necesidades que tenemos, y la gente es más que nada con tensión. Ellos vienen buscando no solo, por ejemplo, lo diario, que es la ducha, son personas entre 18, 42, 45 años que vienen a ducharse a diario, y aparte de recibir este servicio, ellos necesitan que se los escuche. Y es difícil porque hay mucha gente en situación de calle que no quiere salir de la calle, eso es algo que también nosotros tenemos que hacer el ejercicio de poder entenderlo. Acompañamos y no obligamos ni queremos imponer, sino vamos viendo las necesidades de ellos. Los más jóvenes son los que tienen esta intención de salir de la calle. Hay gente, por ejemplo, tenemos un caso, un hombre de 65 años, que él hace 30 años que está en la calle, se le ofreció el baño, está lejos de acá, se lo fue a buscar, y llegado el momento dijo, no, no quiero. Entonces, también respetar eso y los tiempos que ellos tienen. Bueno, Caritas Joven tiene su página, que es Caritas Joven La Ferrere, por Facebook, y Caritas Diosesana tiene Caritas La Ferrere. Si alguien quiere colaborar y quiere venir a pasar la noche con ustedes, ayudar a la gente en situación de calle, ¿puede hacerlo? Sí, puede acercarse acá a la sede, que es Ricardo Gutiérrez, 6170, estamos a metros de Ruta 21, acá en La Ferrere. ¡Gracias!